Dale nomás, que estamos vacilando de nuevo con mis cabros Nos fumamos un joe y ahora vamos a hacer unos freestyles Escucha esta wea, mira, ey ya, ejo, mira Que viene, viene, quien viene, viene, FD Volatil Quien viene, viene, FD Volatil con sus compañeros Los que estamos siempre en la plaza volándonos Mira que estamos de nuevo volándonos, elevándonos, tomándonos unos copetes Va a ser más freestyle y saque metes Esto es como, ah, violación mental, improvisación letal Te deja pa' la caga, escuchaste con Chutumare Está rapeándote y es puro freestyle, mira Y a tu madre, no, mira, le tengo respeto No quiero decir ningún carabato Estoy rapeando en estos momentos, dedicación especial a mis cabros Los que siempre andan pato, pero que mi maltrato es letal Escucha, soy otro cabro de la banda natural Que le doy el pase a mi compadre que viene atrás Atrás, atrás, por delante y por detrás Le vengo a preguntar a estos malditos engendros Engendros, no quise decir MCs porque son unos malditos extranjeros Los que viven allá en Estados Unidos Chúpeme la verga, oírme el pene Lo que quise decir porque no tengo ninguna sede Sé, sé de qué poder dar, enterrar, maldito brutal Mental, letal, es una manera de preguntar A preguntarte qué tal, mejor la vida en él, mejor en el rap Tenéle aquí con este maldito freestyle Junto a Freddy, cara de palta Un pájaro maldito colchó su madre Que quiere vivir en este maldito rap para siempre Y no confiarse con un maldito delincuente del rap Del rap, del rap Yo no fumo gas ni pasta base No tengo clases Y yo lo perfino con algún estilo de ropa Otra vez yo lo tomo falopan y fumo pasta base Y otra vez, poniéndole clase Freddy vola a ti El pájaro me acompaña Firmando que hoy en una mañana extraña Yo me desperté Llegué a mi casa y otros me fumé Ahí conmigo me come Me pegué el bajón otra vez Con el aliento de dragón Por un bidón Esa noche tomamos un vino Sí, otra vez aquí tranquilo Descontrolado, asustado A veces yo apartado De mis sentimientos Los conectos Sí, siniestros Me vuelvo Un ciragosto nací Yo vengo Entrando, improvisando Cantando lo que siento Lo demuestro Sí, lo demuestro Nada es perfecto Escucha esto Suena de nuevo La base no se acaba Somos como unos culeados Que buscan pasta base Mira, los junkies están por ahí Por el barrio Caminante Culeados piantaos Cuchillo, yo sigo aquí Este es nuestro brillo Freddy Volatil no se calla Hace más ruido Que un brillo Un grillo Maldito Es como que un